Nada más por esa vez Reconozco haber actuado mal He cambiado su razón de ser Terminé con su felicidad Nada más por esa vez Me olvidé de su cariño He perdido para siempre El amor que yo soñé No sé quién se lo dijo Nada malo pasó Lo que yo en mis excusas Y ahora lloro su adiós No pensé que tan lejos Ella lo iba a saber Y al mirar a otros ojos Nada más por esa vez El amor iba a perder Nada más por esa vez No Nada más por esa vez Y que sea la última vez Nada más por esa vez Me olvidé de su cariño He perdido para siempre El amor que yo soñé No sé quién se lo dijo Nada malo pasó Lo que yo en mis excusas Y ahora lloro su adiós No pensé que tan lejos No pensé que tan lejos Ella lo iba a saber Que al mirar a otros ojos Nada más por esa vez El amor iba a perder Nada más por esa vez No